Durante la presente semana en las oficinas de la Asamblea Legislativa de esta ciudad se realizó una actividad denominada Semana de la Diversidad Cultural, la que fue clausurada este viernes. Este día nosotros ponemos punto final a una semana extensa que hemos tenido del 16 al 20 y este día es la clausura de esa semana importante que nosotros le denominamos Semana por la Diversidad Cultural. Tenemos obras de más o menos entre 10 a 11 pintores de morazán, tenemos al maestro Erick Vargas, a Williams Berríos, tenemos también a Juan Carlos Barahona, a Domiciano, tenemos a Enoque Hernández, entre otros muchos pintores que tenemos. Durante el evento hubo exposiciones de pintura, poesía, fotografía, entre otros. Tenemos cuatro escritores del departamento, tenemos a Fernando Zuleta que escribe un libro sobre orígenes de Gotera, tenemos a Amadeo Mata que es del municipio de Chilanga que también escribe poesía, tenemos también a Rodrigo, un joven de San Carlos, que también tenemos una obra de él en nuestro medio. Eri Gargueta de Mianguera, él nos ha contribuido con una exhibición de más o menos 50 fotos de los paisajes más bonitos de morazán. Primero iniciando con lo que es el dibujo lápiz y luego de los 15 años adelante empecé a trabajar con pintura, sobre todo acrílico. Ya por los 25 años en adelante empecé también con el óleo. A esta altura pues produzco pinturas tanto acrílicas, puede ser témperas, acuarelas, la pintura profesional y también el óleo en sus diferentes categorías. Es poesía lírica, bueno, como hombre uno se inspira en las mujeres y en la realidad nacional también, en lo ecológico y en las raíces culturales antiguas, hay que ir arraigando eso. Este libro son dos ediciones y una anterior que se llamaba Desde la misma trinchera, pero este ya van dos, son dos mil ejemplares tirados ya al público. Hubo reconocimientos para los expositores por parte de David Trejo, exdiputado y artista plástico encargado de la Unidad de Arte y Cultura de la Asamblea Legislativa. Yo admiro y respeto todos los esfuerzos culturales, porque lo que es cultura hace que veamos cuál es nuestro pasado y podemos atisbar lo que es el futuro. Si no cultivamos, si no buscamos lo que somos, andamos perdidos. Por lo tanto, lo importante es buscar quiénes somos, de dónde venimos, para buscar hacia dónde vamos. Porque realmente estamos con tormentas de alienación de muchos sectores comerciales, donde nos vuelven locos para comprar cualquier cosa que no nos sirve, donde no apreciamos nuestros recursos y despreciamos lo que tenemos por buscar cosas que no valen. Entonces, este es un esfuerzo importantísimo de la Asamblea. Para festejar la clausura de la Semana de la Diversidad Cultural, hubo danzas de los negritos y emplumados de cacao pera, así como la yeguita de chilanga. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.